¡Que la tierra coma en el cielo! ¡Que venimos, Señor! ¡Que venimos, Señor! ¡Por estos servidores cósmicos! ¡Rompamos esas cadenas y alcen su mano! ¡Padre nuestro! ¡Que estás en el cielo! ¡Santificado! ¡Sea tu nombre! ¡Sea tu nombre! ¡Si somos la esperanza! ¡De América Latina! ¡De América Latina! ¡Aleja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si somos la esperanza! ¡Con papeles o sin papeles ya nos vamos! ¡Con papeles o sin papeles ya nos vamos! ¡Con papeles o sin papeles ya nos vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!